Los mozos de Montleón se fueron a arar temprano para ir a la corrida y remudar con despacio Y remudar con despacio al hijo de la veñuda el remudo no le han dado Al toro tengo de ir, man que lo busque prestado Ay, ay, man que lo busque prestado Permita Dios si lo encuentras que te traigan en un carro Las albarcas y el sombrero de los siniestros colgando Se cogen los garrochones, marchan las navas abajo preguntando por el toro Y el toro ya está encerrado En el medio del camino al vaquero preguntaron ¿Qué tiempo que tiene el toro? El toro tiene ocho años Muchachos, no entreis a él Mirad que el toro es muy malo Que la leche que mamó se la di yo por mi mano Se presentan en la plaza cuatro mozos muy gallardos Manuel Sánchez llamó al toro Nunca le hubiera llamado Por el pico de un albarca toda la plaza arrastrando Cuando el toro lo dejó Ya lo ha dejado muy malo Compañeros, yo me muero Amigos, yo estoy muy malo Tres pañuelos llevo dentro Y este que meto son cuatro Que llamen al confesor para que venga a auxiliarlo No se pudo confesar Porque estaba ya expirando Al rico de Montleón Le piden los bueyes y el carro Ay, ay Le piden los bueyes y el carro Las albarcas y el sombrero Van los siniestros colgando Ay, ay Van los siniestros colgando A la puerta a la veñuda Arrecularon el carro Ay, ay Arrecularon el carro Ahí tenéis a vuestro hijo Como lo habéis demandado Ay, ay Como lo habéis demandado La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Dicen que son veinticuatro Las horas que tiene el día Si tuvieras veintisiete Tres horas más te querría De noche me salgo al patio Y me he harto de llorar De ver que te quiero tanto Y tú no me quieres nada La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Lo que valen son tus brazos Cuando de noche me abrazan Las manos de mi cariño Te están bordando una capa Con agremas de alelíes Y con esclavina de agua Cuando fuiste novio mío Por la primavera blanca Los cascos de tu caballo Cuatro soñosos de plata Y con esclavina de agua Hacia Roma caminan dos pelegrinos Hacia Roma caminan dos pelegrinos A que los case el papa mamita Porque son primos niña bonita Porque son primos niña Sombrerito de ule lleva el mozuelo Sombrerito de ule lleva el mozuelo Y la pelegrinita mamita De terciopelo niña bonita De terciopelo niña Al pasar por el puente de la victoria Al pasar por el puente de la victoria Tropezó la madrina mamita Calló la novia niña bonita Calló la novia niña Han llegado a palacio Suben arriba Han llegado a palacio Suben arriba Y en la sala del papa mamita Los desaminan niña bonita Los desaminan niña Le ha preguntado el papa Le ha preguntado el papa Como se llaman El papa les pregunta Como se llaman Él le dice que Pedro mamita Y ella que Ana niña bonita Y ella que Ana niña Le ha preguntado el papa Que queda aquí El papa les pregunta Que queda aquí Ella dice que quince mamita Y el diecisiete niña bonita Y el diecisiete niña Le ha preguntado el papa De donde eran Y el papa les pregunta De donde eran Ella dice que cabra mamita Y el de antequeran Niña bonita Y el de antequeran Niña Le ha preguntado el papa Que se han pecado Y el papa les pregunta Que se han pecado Él le dice que un beso mamita Que le había dado Niña bonita Que le había dado Niña Y la pelegrinita Que es vergonzosa Y la pelegrinita Que es vergonzosa Se le ha puesto la cara Mamita Como a una rosa niña bonita Como a una rosa niña Y ha respondido el papa Desde su cuarto Y ha respondido el papa Desde su cuarto Quien fuera pelegrino Mamita Para otro tanto Niña bonita Para otro tanto Niña Las campanas Las campanas De roma Ya repicaron Las campanas De roma Ya repicaron Porque los pelegrinos Mamita Ya se casaron Niña bonita Niña Ya se Casaron Tres muricas Me enamoran En Jaén Faxa Y Fátima Y Marín Tres muricas Tangarridas Iban a coger olivas Y allá van las cogidas En Jaén Faxa Y Fátima Y Marín Y allá van las cogidas Y tornaban desmaídas Y las colores perdidas En Jaén Faxa Y Fátima Y Marín Y Marín Tres muricas Tan lozanas Iban a coger manzanas Y allá van las tomadas En Jaén Faxa Y Fátima Y Marín Dígeles Dígeles Quién soy Señoras De mi vida Robadoras Cristianas Que éramos Moras En Jaén Axa Y Fátima Y Marín Cristianas Cristianas Que éramos Moras En Jaén Axa Y Fátima Y Marín A O A